Y el alcalde capitalino Nayib Bukele muestra una clara ventaja como favorito para las elecciones presidenciales de 2019 según las últimas mediciones de encuestas y estudios privados y anuncia que fortalecerá su artillería para ganar las elecciones en la primera vuelta. Primera vez en la historia el pueblo salvadoreño va a ganar de verdad y lo vamos a demostrar en las calles el día de la elección, el 3 de febrero. Ahora ya están inventando cosas y negociando cosas para detener esta candidatura pero están armando otra. Así que se las vamos a desmontar. Pero esta vez solo se las podemos desmontar con el pueblo organizado. Necesitamos la ayuda de todos ustedes. Este 4, 5 y 6 de enero vamos a poner 111 puntos de Aguachapán a la Unión diseminados por todo el Salvador para que nos vayamos a inscribir todos para ser defensores de los votos el día de las elecciones. Lo vamos a hacer para construir el mayor ejército de defensa del voto que ha visto nuestro país en su historia. Bueno y según los datos en la intención de votos Bukele capta el favoritismo y se muestra con una significativa ventaja frente a la baja en el partido de gobierno. Los salvadoreños van a elecciones el próximo 3 de febrero para elegir el nuevo presidente. Entre los cuatro candidatos en contienda Nayib Bukele está cerca de superar 50% de la intención de voto y de concretarse esto en votos válidos en las elecciones pondría a ganar a Bukele sin necesidad de llegar a una segunda vuelta electoral.